Música Queridos monstruos, hoy es martes, esto es queridos monstruos. Buenas noches, buenas noches Estrella Ralejo. Buenas noches, mi teléfono. No me canso. Si usted es de los uno de cada dos guipuzuanos que no ve la Champions esta noche, enhorabuena por estar con nosotros. Y si es de uno de los de cada dos que sí ve la Champions, no se preocupe que nos estará viendo en la repetición que hay varias. Porque hoy hay un programón en Queridos Monstruos. Pues sí, la verdad que sí. Hoy, como a ti te gusta tanto repartir libros, Michel, ¿qué día va a ser hoy aquí en Queridos Monstruos? Hoy es el día del libro. El día del libro oficial fue el otro día, hace semana y pico, pero como estábamos todos medio de vacaciones, pues parece que se ha celebrado esta vez de una forma distinta. Vamos a hacer nuestro día del libro especial aquí. Fíjate todo lo que tengo aquí, tengo la mesa llena de libros y además vamos a recibir en esta primera parte del programa a dos escritores que tienen novedades bajo el brazo y que además son muy interesantes. Primero vamos a hablar de Maizales bajo la lluvia. Ya verán qué historia, bueno, es como un cuéntame muy cercano. Luego vamos a tener, fíjate qué miedo, la voz de los muertos de Julián Sánchez, un catalán afincado en San Sebastián, una historia que tiene mucha historia por detrás que contar. Ya verán. Bueno, pues está con nosotros Aitor Azurqui, autor de este libro, Maizales bajo la lluvia, una historia realmente apasionante, con testimonios de gudaris, de milicianos que vivieron los años de la guerra civil. Aitor, bueno, no se vayan muy lejos, quédense, porque hay gente que le dice la guerra civil y se asusta. Bueno, hay testimonios realmente curiosos, vamos a ver algunas imágenes que van a ser de bastante impacto. Pero yo quiero empezar por el principio, Aitor, Aitor Azurqui, pero ya a ti te conozco y tú no eres Aitor Azurqui. No, no, no. Cuéntanos. Mi nombre y apellido son Aitor Urquizo, bueno, yo soy de Gros y mis padres y mi Aitona fundó una tienda, Azurqui, y bueno, un poquito el nombre va un poco en homenaje a la Aitona y la tienda de muebles que puso hace 60 años y como el tema también va un poquito de Aitonas y tal, pues sobre todo fue por eso, en homenaje a Aitona y a toda mi vida que ha supuesto la tienda. Bueno, Aitor es periodista, los que nos movemos en este ámbito, te conocemos, ahora estás en la diputación, trabajando ahí en la comunicación de diputación. ¿Y por qué te has metido en esta historia? ¿Por cuántos años tienes? 28. ¿Por qué un chaval de 28 años se pone a rastrear testimonios de la guerra civil? La verdad es que comencé hace bastante, hace 5 años, en 2006, cuando estaba en ETB, antes de empezar en la diputación, y empecé a hacerme preguntas, ¿no? Pues por qué una cosa, un evento que sucedió hace tanto tiempo, pero que ha repercutido en tantas familias, incluida la mía, ¿por qué no se sabe nada, no? ¿Por qué los jóvenes de hoy en día no sabemos nada acerca de ello, acerca de la guerra civil que tanto ha repercutido en Euskadi y en otros lugares, no? Y empecé a indagar, empecé a preguntar, me acuerdo que alguna itona comentaba algo, pero tampoco comentaban mucho, y empecé a indagar, luego se me murieron ellos, y dije, esto no puede ocurrir más en más casas, por lo menos voy a intentar inmortalizar a los que puedan, a los jueces y milicianos que puedan, y bueno, pues así comenzó. Decías que en tu propia casa tenías testimonios. Sí, 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 una itona mío fue Gudari, socialista, que se enroló con 16 años, para 17, y luego su hermano fue niño de la guerra, que le llamábamos el tío belga, o sea que imagínate, estuvo en Bélgica y bueno, se casó allí y tal, o sea que imagínate, lo perreo repercutió por un lado, y por otro también, que por otro lado también, pues sufrieron lo suyo. Yo decía antes que es un poco un cuéntame, porque es una forma de recuperar la historia, porque además has querido ir directamente al testimonio humano, ¿no?, a ir a las fuentes y que esta gente, antes de que nos deje, deje esa constancia de lo que ha vivido, ¿no? Sí, empecé a hacer las entrevistas. Perdona, estamos viendo las imágenes precisamente de la presentación, que tuvo lugar hace un par de semanas en San Sebastián, y ahí están algunos de los gudaris, de los milicianos, que felizmente todavía viven y... Efectivamente, ahí está Chisco, por ejemplo, se me ve hablando con Chisco, que estuvo en el bomar de Guernica, José Moreno, de Vizcaya, también nacionalista, que todavía sigue escribiendo en periódicos, en el de ella se pueden leer sus cartas, ahí está Marcelo Usabiaga y Félix Padín, Marcelo Usabiaga el comunista, Félix Padín anarquista, bueno, la verdad es que luchadores que han luchado toda su vida por la libertad y siguen haciéndolo, siguen haciéndolo porque son incansables y siguen yendo a charlas y a presentaciones y cosas así. Gente que tiene 94, 95 años, vamos. Y algunos están, bueno, con la cabeza mejor que algunos que tenemos bastante menos años. Muchísimo mejor, me acuerdo que se acordaban de fechas, de lugares exactos, dónde estaban en tal fecha, en tal momento, con quién estaban, todo, vamos, la verdad es que yo también me quedaba no nadado cuando hacía las entrevistas. Si te parece, vamos a ver algunos de los testimonios que recogimos precisamente en la presentación del libro y seguimos hablando, pero vamos a ver qué cosas nos decían ese día algunos de los protagonistas de esta obra. Estaba todo destruido, muertos, fui a coger yo una vez una bolsa y ¿sabes lo que era? Con estas motas blancas así, el culo de una mujer. Y yo, ¿sabes por qué me salvé? ¿A que no sabes por qué me salvé? Me salvé por la siguiente, porque a pesar de lo joven que era, tenía mucha veteranía. Cogía yo, subía a las casas a salvar gente, pero cuando vía venir a los aviones, cogía, dejaba todo y me marchaba a la carretera que va a Bermejo y me tiraba a unos 20 metros a la cuneta y decía, para que me maten a mí, me tiene que caerla aún. Conocemos a dos terrorismos. Uno, ya sabemos cuál ser, y el otro es el franquismo, que sufrimos una barbaridad en cárceles y campos de concentración. Nadie se acuerda del terrorismo del franquismo, que todavía hay en la calle, en las cunetas, y las familias aquellas que se olvidan de aquellos, mujeres y niños que murieron en los bombardeos, aquello se olvida muy pronto. El primero de los testimonios era un hombre que había vivido el bombardeo de Guernica. Eso es, in situ. Estaba él in situ allí, siendo combatiente, cuando empezó el bombardeo y lo que estaba contando ahora mismo era el bombardeo de Guernica, lo que le ocurrió a él estando allí. Bueno, estábamos hablando del libro, te he interrumpido antes, y ya que estamos en Teledonosti, por ejemplo, hay un episodio fantástico, por decirlo de alguna manera, y es los primeros días de la guerra en San Sebastián. Aquí en Donosti, efectivamente, en lo que actualmente es el ayuntamiento, o el Hotel María Cristina, me acuerdo que yo cuando fui a entrevistar a uno de los guadais, porque hice una veintena de entrevistas, me acuerdo que fui a entrevistar a un guadais sin saber exactamente con lo que me iba a encontrar, a Amurrio, a un caserío perdido ahí en el barrio Lezama de Amurrio, me acuerdo que me empezó a contar, y como él estaba en Bilbao, llamaron por radio, y vino una columna hacia Donosti, y yo me quedé en ese momento anonado cuando dije, no puede ser, este hombre me está contando la historia, las batallas que ocurrieron en mi ciudad, un hombre de Amurrio, que él es de León. En fin, desde Amurrio, contándome una cosa a mí, que ocurrió aquí en Donosti, las batallas, y de hecho por eso están los proyectiles de bala en el hotel... El Hotel María Cristina, que fue escenario de algunas de las batallas, porque estamos hablando de los primeros días... Sí, cuatro días, cuatro días después de comenzar la guerra, tres días, cuatro días... O sea, veintitantos de julio de 1936, y qué pasaba entonces, qué te contaba este hombre que está escrito ahí, cómo era San Sebastián, qué estaba pasando. Me acuerdo que este me comentaba que vino en una columna, que venía de refuerzo a apoyar a los republicanos, a los leales a la democracia, que estaban combatiendo contra los que estaban atrincherados, falangistas, militares, que habían venido en Loyola, y estaban atrincherados en varios lugares, varios lugares estratégicos de la ciudad, entre ellos el actual ayuntamiento y el María Cristina, y bueno, me acuerdo que ellos comentaban, me comentaban cómo entraron por la concha, escucha, por la tarde, el 22 de julio, por la tarde, como entraron, ya les empezaron a disparar por las villas que hay en la concha, entraron y entraron ya por la tarde-noche ya era, y bueno, pues ya habían tomado las fuerzas leales al asalto, al asalto con decenas de bajas, jóvenes muchachos como yo, que perecieron ahí tomando el ayuntamiento, ellos ya durmieron allí, me comentaba cómo él al entrar en el ayuntamiento vio cadáveres, cadáveres decía, de suyos y nuestros, se refería a militares muertos y nuestros leales. Lo terrible de la guerra, que muchos de ellos, de un bando u otro, probablemente eran vecinos o se conocían. Y luego, pues nada, al día siguiente, a tomar el María Cristina, que estaban atrincherados los sublevados, y ellos desde el teatro, pues vamos, imagínate, una incesante ráfaga de ametralladoras, unos tiroteos infernales, y bueno, comentaba cómo él en una descubierta salió, toda esa atmósfera, ¿no? Nos comentaba, yo la vez que me quedaba no nada, como me podía comentar, 70 años después, esa atmósfera, cómo recordaba, porque creo recordar que me comentó que solo había acudido a Donosti esa vez. Y me decía así, entre el teatro y el hotel distan 50 metros. Y yo le dije, no puede ser, no hay más. Y no, no, creo que son 50 metros, efectivamente lo comprobé y eran 50 metros, ¿no? Se acordaba nítidamente de todo. Porque son momentos de una intensidad tal que te dejan una huella para siempre. Para siempre, para siempre, imagínate.